El mundo de fantasía que supo crear Walt Disney a mediados del siglo pasado se expandió por todo el planeta. Películas, series, personajes e incluso programas de televisión. Hoy, en las retroventuras, vamos a hablar del mundo de Disney y el club Disney. Musicalizan el capítulo de hoy, Flow Sin Wave. Empecemos. La televisión argentina a principios de los 90 fue tomada por sorpresa por dos programas que todos los chicos vimos alguna vez. Por un lado, el mundo de Disney, conducido por el talentosísimo y carismático Leonardo Greco. Y por el otro, el Club Disney, donde Nico y Vale nos hacían disfrutar a lo grande con sus personalidades divertidas. El mundo de Disney fue un programa que se emitió por la pantalla de Telefe desde el año 1990 y que llegó hasta mediados de esa misma década. Estaba conducido por un joven Leonardo Greco, que hasta ese entonces había trabajado en programas de radio y otros programas infantiles de televisión. Leonardo, contanos, ¿cómo llegaste a conducir el mundo de Disney? Yo ya hace 10 años que ejercía mi profesión de locutor en radio y en televisión. Y había conocido a Gustavo Yankelevich, que me había llamado para trabajar junto a Flavia Palmiero cuando se pasó a Canal 9. Yo era la voz de Pelín y esa era una producción de Yankelevich. A él lo nombran director artístico del flamante Telefe y entonces me llama a mí y así lo conduje. El éxito del mundo de Disney fue inmediato, porque su público terminó siendo distinto al que inicialmente se pensó. Los más chicos los veíamos sumamente apasionados, pero también resultaba interesante para nuestros padres, que se reencontraban con animaciones que habían visto unas décadas atrás en programas como Disneylandia, en el que el propio Walt Disney presentaba los cortos animados. Leonardo, contanos, ¿qué edad tenías cuando empezaste a conducir el programa y qué sentís que te aportó en lo personal? 32 años tenía cuando comencé a hacer ese programa en octubre del 90. Y qué me dio, más allá del cariño de la gente, la ternura de los chicos, el conocer cómo se produce una empresa tan grande como esa, tanto en los parques como las películas y tantas otras cosas, y formar parte de ese mundo. Mi nombre asociado con Disney, que yo lo seguía desde que era chico, como lo siguió mi abuelo y lo siguió mi padre y lo siguieron después mis hijos. En el mundo de Disney veíamos capítulos de distintas series como Darwin Duck y Dinosaurios, y muchísimos avances y curiosidades a modo de presentación de las películas que Disney lanzaría meses más tarde. Todo eso, sin olvidarnos que en el programa te podías ganar una computadora completa e incluso una bicicleta. Hace más de 40 años que soy locutor, pero esa temporada es la que me dejó en el recuerdo de la gente. Nunca dejé de trabajar, pero fíjate vos, ese trabajo fue el que más relució, por suerte. Hay gente que pasa más de 40 años y no queda en el recuerdo de la gente. Tuve esa oportunidad que le agradezco a Gustavo Yankelevich. Realmente fue un programa que todos recordamos con mucho cariño porque nos hizo muy felices. Chau, que lo pasen bien. Otra de las grandes propuestas que se transmitió en la televisión argentina a principios de los 90 y por la pantalla de Telefe fue el Club Disney. Este programa estaba conducido por Valeria Britos y Nicolás Ligato, una dupla realmente muy canchera y divertida. Bien al estilo de aquellos años 90. Valeria era la chica simpática de la que todos estábamos enamorados y Nico un adolescente muy ágil y sumamente divertido. Nico, contanos, ¿cómo fue que los eligieron para conducir este programa? Un casting en Telefe y había como 60 personas. Me tocó con Valeria Britos. Nos estaba eligiendo el mismísimo Disney desde el congelador. Bueno, hicimos varias pruebas, había muchos participantes, se fue cerrando, cerrando, cerrando y al final no nos eligieron a nosotros y eligieron a otra pareja. Listo, habíamos perdido, listo, ya está, no somos nosotros. Y resultó ser que el muchacho de la pareja seleccionada había mentido un poquito más con su edad y no era tan niño como lo quería el propio Walt Disney. Entonces ahí nos llamaron, estaba en la casa de un amigo escuchando Guns N' Roses y nos dijeron que fuimos seleccionados y que al final éramos los conductores de el Club Disney. En el Club Disney veíamos los capítulos de Chip y Dale, las Pato Aventuras, los Aventureros del Aire, Winnie the Pooh e incluso algunas noticias de Disney referidas a los parques, a las nuevas películas, los diseños de personajes, las animaciones e incluso al lanzamiento de distintos productos de la marca, entre los que destaco la mención de algunos videojuegos como Castle of Illusion para la Super Nintendo y el juego de la Sirenita para la Nintendo NES. Entre los capítulos de los dibujos animados y los informes especiales, los conductores se daban el lujo de jugar, bailar e incluso llegaron a improvisar una saga. ¡No! ¡No! ¡No hay! ¡Uy, pará, flaco! ¡Pará! ¡Los chorizos! ¡Los chorizos! Nico, si tuvieras que destacar alguno de los momentos del programa, ¿cuál era tu preferido? Bueno, sin duda lo que más me gustaba era el momento ese de actuar, cuando el director decía acción, vamos, era largo, éramos chicos, eran jornadas largas, pero lo hacíamos, lo disfrutábamos mucho, nos divertíamos. Todas esas locuras que hacíamos las escribíamos nosotros. Nosotros veíamos los dibujitos, veíamos el material y ahí imaginábamos cosas para hacer en esos escasos segundos antes y después de los dibujitos, los Disney clips. El programa, además de emitir los mejores dibujos animados que veíamos cuando éramos chicos, también tenía sorteos y concursos. En el Club Disney, además de mandar tu dibujo para que los conductores lo muestren al aire, también podías participar respondiendo la consigna y concursar por el viaje a Walt Disney World de Orlando, el sueño de todos los chicos de aquella época. De hecho, los conductores viajaron a Disney World donde grabaron notas e informes para el programa. Un buen día, dijeron, nos vamos a Disney y nos fuimos 11 días a la villa de Disney. Los productores tenían sus habitaciones, Vale tenía su habitación, yo tenía mi habitación. Dos camas matrimoniales teníamos para cada uno, yo saltaba de una a la otra y comía pizza, mucha pizza americana, gordita, así. Lógicamente éramos empleados de Disney, entonces podíamos acceder a lugares increíbles como por ejemplo un sótano, es tan grande como Disney, está abajo, hay lo mismo. Y también me acuerdo de haber entrado a un galpón gigante tipo un hangar con un montón de pisos de disfraces. Laburábamos desde muy temprano y a las 5 de la tarde nos liberaban. Nosotros elegíamos escaparnos a Typhoon Lagoon, que era un barco pirata en unas olas artificiales y tirolesa y todas esas boludeces que los niños disfrutaban al máximo. Muy lindos recuerdos. Yo siempre me pregunté, ¿por qué Telefe no subía todo ese contenido a internet en buena definición? ¿Qué fue lo que pasó con todo ese archivo? Se incendió el subsuelo de Telefe y se quemó mucho material. A las 7 de la mañana del día 18 de septiembre de 1992, un incendio iniciado en el subsuelo de Telefe se extiende a distintas áreas del canal. Estaba ahí, en mi programita estaba ahí adentro en el subsuelo. No quedó nada. Una de las cosas que más me gustaban del programa, pero que entendí cuando fui un poco más grande, era lo bien musicalizado que estaba. De fondo sonaba The Cure, In Excess y cada emisión terminaba con los conductores bailando al ritmo de un videoclip que podía ser de George Harrison, Elton John, Darry Hall and John Oates, los Gipsy Kings e incluso el mismísimo Buddy Holly. Fue una selección musical genial y muy formativa para chicos de apenas 8, 10 o 12 años. El Club Disney y El Mundo de Disney fueron dos programas que claramente hicieron historia en la televisión infantil argentina. Muchas gracias Leonardo y Nicolás por haber participado de este capítulo. Nos vemos la próxima.